En el caso de Boric, hace años atrás tuve la oportunidad de conocerlo en el contexto de la Universidad de Chile. Un alumno que no estudia, que niega a abrir las leyes, los códigos a estudiar, los libros, la doctrina, la teoría, la práctica, es la negación del saber, y además una persona muy violenta. En el año 2009, el 15 de junio de 2009, se lleva a cabo actividades violentas por parte de Boric y su grupo de la izquierda autónoma en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entre las conductas violentas de violencia bruta, fuerza bruta, a eso me estoy refiriendo no solamente la fotografía y las risitas pueriles del candidato Boric, sino que me estoy refiriendo a actos físicos de violencia, realizaron en contra de mi persona y en contra de los estudiantes que estaban escuchando mi cátedra de Derecho Procesal 1, una funa, una especie de manifestación violenta con griterío, y lanzaron un perro callejero a la sala de clases para interrumpir la actividad académica que yo estaba llevando a cabo, la elección universitaria, en una universidad estatal, la principal universidad estatal del país, la Universidad de Chile. Lo hicieron y yo reclamé ante la Contraloría. Ahora bien, lo hicieron porque yo he denunciado la operación política que llevó a cabo Gabriel Boric con operadores políticos de la concertación en el año 2009 en la Universidad de Chile, porque como sabían que perdían el poder político, recuerden que Boric es demócrata cristiano y por lo tanto está vinculado a la familia de la democracia cristiana que finalmente terminó votando por Piñera, ¿se acuerdan? En el primer gobierno de Piñera. Sabían que perdían ese poder económico de 17 años ininterrumpidos de concertación y por lo tanto se tomaron los claustros de las universidades de Chile para los efectos de darle trabajo a sus operadores políticos. Y ahí participó como dirigente estudiantil Gabriel Boric porque él era parte de una instrumentalización que hizo la concertación, esos partidos políticos que han gobernado los últimos 30 años, el desastre, provocadores del estallido social en el fondo, por el desastre que han tenido, que participaron para instrumentalizar a los alumnos, hacer tomas, llevar a cabo inestabilidad al interior de la Universidad de Chile, sacar académicos y colocar sus...